Historia de la Televisión Mar del Plata Estamos en el aeropuerto Mar del Plata En menos de 60 días hemos tenido la visita de un rey Por las veces consecutivas ha llegado a Mar del Plata el rey Pelé El mayor astro del fútbol mundial Instantes más y aquí debajo de la escalerilla del avión Esperaremos su aparición Y estamos con el rey Pelé aquí en Mar del Plata Bienvenido a Mar del Plata Pelé Muchas gracias, con mucho gusto que estoy acá Para la tele noche de Mar del Plata quisiera que usted nos hiciera unas declaraciones Podría ser por favor No, yo estoy acá una vez más No hace mucho que salimos de aquí Y felizmente estamos con Salón Espero que Santos con Boca pueda hacer un buen partido Porque la hinchada de Mar del Plata tiene que ser buen juego Sabemos que en México hace poco se ha hecho el sorteo Para la Copa Mundial de Fútbol Y a la selección de Brasil Su selección le corresponde jugar en primeros partidos con Inglaterra ¿Eso afectará al desempeño de Brasil para traer la Copa y un rey otra vez a Sudamérica? No, yo creo que Inglaterra, como Checolovacca, tan buenos equipos como hay muchos ahí en el Campeonato Mundial Hay Alemania, Italia, otros equipos grandes, Uruguay, Perú Y por eso todas las series son series de juegos difíciles Y nosotros tenemos que pensar en prepararnos, en jugar nuestro fútbol y no nos preocupar con las otras equipos Muy bien, sabemos que el rey Pelé ha querido entrar en la universidad Porque tal vez en un tiempo no muy lejano se retire del fútbol y quiera trabajar con el fútbol Pero como entrenador, ¿es eso cierto ese rumor que se ha corrido Pelé? Sí, yo he hecho las pruebas, tenía que hacer el año pasado, no tuve tiempo Y ahora en las vacaciones yo he hecho las pruebas Y pretendo, claro, sacar el diploma de técnico de fútbol Yo espero que consiga porque futuramente muchas veces hay necesidad que tenga eso Sí, estamos seguros que sí que lo va a conseguir ¿Cuánto tiempo más se piensa seguir jugando al fútbol en el Santos? Pues yo creo que más de 3, 4 años puedo jugar Estoy con 29 ahora, me pasaron al fútbol Y yo creo que hasta 33, 32 se puede jugar muy bien Muy bien, Mima, gracias, gracias, eh Felicidades a todos Suerte en Mar del Plata Gracias Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video